Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bien, buena tarde. El tema que vamos a abordar el día de hoy es algoritmos de la unidad número 2. Primero que nada vamos a definir qué son los algoritmos. En este caso, llámese algoritmos al conjunto de pasos lógicamente estructurados para llegar a la solución de un problema. En este caso, como podemos darnos cuenta, no son simples pasos los cuales van a darse al azar, sino que tienen que pensarse clara y precisamente para que el problema sea resuelto. ¿Ok? Ahora bien, en este caso, los algoritmos se utilizan en muchos lados y su importancia radica en ese uso que se le dé. Podemos pensar que el algoritmo es exclusivamente de informática, sin embargo, se aplica a la vida diaria. Tenemos este conjunto de imágenes que se refieren precisamente a la importancia del algoritmo. Tenemos la imagen que está en la parte superior. Nótese que está una persona parada deteniéndose a pensar hacia dónde va a avanzar. Es decir, la situación que está el ser humano simplemente queriendo ir a algún lugar porque sí, porque se le ocurrió, porque fue su primer pensamiento, no se debe de dar. La solución del algoritmo tiene que ser de manera precisa. ¿Para qué? Para tener un análisis y una mejora de resultados. Cabe señalar, si nuestros pensamientos están en desorden, entonces nosotros no vamos a llegar a la solución correcta y precisa del enunciado. Toda la información que fluya tiene que concentrarse en un solo lugar y solucionar esa parte. ¿La que sigue? Ahora bien, vimos que hay ciertas características que todo algoritmo debe de cubrir. Tres son las básicas. Finito, preciso y definido. ¿Me pueden apoyar? ¿Qué es la característica finito? Debe ser finito porque debe tener un número limitado de pasos. Al momento de decir que es un número definido de pasos, implica lo siguiente. En realidad, todo algoritmo debe tener siempre un principio y un fin. Es decir, debe estar plasmado en algo medible, en algo que sea tangible para la solución del problema. Además, no puedo tener la impresión de que va a crecer y a crecer y voy a hacer mucha información toda revuelta y sin que tenga un principio bien marcado y ese final. Por otro lado, toda la información va a estar de acuerdo a un orden específico de manera clasificada. ¿Ok? ¿Qué sería preciso? Un algoritmo debe ser preciso porque debe indicar el orden de los pasos que lleva. Bien, debemos tener en cuenta que para poder resolver un algoritmo vamos a tener no solamente una sola solución, sino que tenemos varios. Como nuestra compañera dice, es el orden que le vamos a dar a esta serie de pasos para la creación del algoritmo. Nótese que cada paso que se dé, allá arriba nos está marcando, ¿sí? Que tiene que ser cuidadosamente buscado y además tengo que tener claro hacia dónde voy como para que el orden que se le dé no se altere equivocadamente. Bien, y una vez que lo ordené, voy a revisar esa parte para llegar a la solución correcta. Por otro lado, si tenemos la característica definida, implica lo siguiente. Para todo algoritmo debe haber una entrada, un proceso y una salida. En este caso, una vez que se plasmo bien qué son los datos de entrada, cuáles son los pasos que voy a hacer y cuál es la salida, la opción definida significa, dale los datos que quieras en la entrada, vas a obtener por tanto una salida. Pero si ejecutas ese mismo algoritmo una serie de veces, las que quieras, debo llegar al mismo resultado. Por lo tanto, esto puede ser algo cíclico y podemos darnos cuenta que es la forma de trabajo de cualquier programa. ¿Cuántas veces utilizan el programa que quieran? Por ejemplo, Word. Depende del trabajo que estén realizando, ¿cierto? Pero si estamos haciendo un solo escrito, no significa que necesariamente abro el programa y lo creo y lo termino en el mismo momento. A lo mejor, ahorita lo estoy escribiendo y el día de mañana le doy formato, ¿cierto? Por lo tanto, sean las veces que sean las que utilice ese programa, siempre me va a llevar al mismo resultado, que es crear el documento, aplicarle el formato y dar por terminado ese programa cuando nosotros lo querramos. ¿Ok?